Hola, ¿qué tal, demostradores? Bienvenidos a otro nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a seguir con la secuencia de videos con respecto al tema de valor absoluto. Anteriormente hemos hecho un video de desigualdades de valor absoluto. Si no lo has visto, lo estoy dejando en la descripción y también en una tarjeta para que lo visualices. Ahí está el ejercicio que hemos hecho. Si te interesa, solamente dale click. Nada más. En esta oportunidad vamos a hacer otro tema, bueno, que se refiere a valor absoluto, pero relacionado con ecuaciones, no con desigualdades. ¿Qué tenemos aquí? Me dice resolver para X, es decir, hallar el conjunto de solución de X. Y tenemos una fracción algebraica, una fracción donde hay dos polinomios, ¿de acuerdo? Y colocamos valor absoluto. Y al colocarle valor absoluto, se transforma en valor 4. Entonces, ¿cómo tendríamos que hallar el conjunto de solución de X en este caso? Hay que razonar, hay que analizar, ¿ya? Vamos a empezar con la solución. Antes de empezar, me gustaría que le des un like y compartir el contenido. De esa forma, a mí me ayudas a que el canal obviamente siga creciendo y a subir más contenido con respecto a ello. Así que, por favor, ayúdame de esta forma. Muy bien, ahora sí. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Yo me pongo a analizar. Para que este valor que está aquí dentro, que desconozco su valor, ¿de acuerdo? Se convierte en un valor positivo. Existen dos opciones. ¿Cómo hacemos aquí la definición del valor absoluto? Bueno, razonando. El valor absoluto de un valor X, que desconozco valor positivo o negativo, se convierte en positivo de dos formas. Uno, simplemente, si aquí es valor positivo, sigue siendo positivo, ¿no? No cambia en nada el mismo número, se coloca el mismo número. Pero, ¿qué pasaría si coloco... Oh, bueno, este fue un número negativo. ¿Cuál sería la operación? Le colocas un menos X, ¿no? Eso lo sabemos por definición. Aquí es cuando X mayor o igual que cero. Y aquí X menor que cero. ¿Pero qué significa en realidad? ¿Significa que el valor absoluto se convierte en negativo? No, no se convierte en negativo. Es la operación que nosotros hacemos. Supongamos que aquí tengamos el valor 2. El valor absoluto de 2. Ah, esto es muy fácil, me dirán. Vale 2. ¿De acuerdo? Pero si tengo el valor, el valor absoluto de menos 2, esto me van a decir, también, profesor, es 2. ¿Pero qué operación has hecho aquí? ¿Simplemente lo transformaste? Bueno, sí. Simplemente lo transformas, ¿no? Pero también existe una operación que debemos hacer para transformar este valor aquí dentro y se convierta en positivo. ¿Qué se hace cuando tenemos un valor negativo? Simplemente colocas el negativo aquí y dices menos, menos 2. O sea, al valor negativo, lo multiplicas por el signo negativo. ¿Para qué? Para que se convierta en positivo. Esa es la operación que se hace. Ya, también podría decir, profesor, simplemente se convierte nada más en positivo, sí. Pero, matemáticamente, tienes que ejecutarlo a través de una operación. De nada, no se va a transformar en un positivo. Es por eso que aquí existe la definición. El valor absoluto de x, cuando x es un valor positivo, sigue siendo el mismo. No pasa nada. Pero si es un valor negativo, lo multiplicas por un signo negativo. ¿Para qué? Para que se transforme en positivo. Esa es la definición. No es que se convierta, por si acaso, en el valor absoluto. Aquí es positivo y aquí es negativo. No. Es negativo es para transformarlo a valor positivo, a ese valor x que es negativo. ¿No? Muy bien. Ya diciendo la definición, hemos hecho un algo aparte en cuanto a la explicación del valor absoluto. Empezamos. Ahora sí. Yo tengo aquí esta expresión algebraica. Yo no sé exactamente si es un valor positivo o negativo. Puede ser dos opciones. Un valor positivo o un valor negativo. Exactamente debería ser o bien es el más 4 para que me dé 4 o puede ser el menos 4 para que me dé 4. Entonces, allá existen esas dos opciones. ¿De acuerdo? Entonces, si existen esas dos opciones, yo tengo que obviamente expresarlo aquí en aquí en la pizarra, ¿no? Lo que vamos a hacer. Esas dos opciones. La opción 1 vamos a colocarlo así, ordenado. Recuerden que la matemática es orden. Si no hay orden, no es matemática. Entonces, ¿qué será? Tendríamos aquí 3x más 8. Colocamos aquí la línea. 2x menos 3. Y aquí, la primera opción es que sea simplemente 4. O sea, que simplemente sea un valor positivo. ¿De acuerdo? Y la otra opción, opción 2, la otra opción es que sea un valor negativo. Nada más. ¿De acuerdo? Existen esas dos opciones para que después, colocándole ya los valores absolutos, aquí, estas líneas, se transformen en valor positivo. ¿De acuerdo? Existen esas dos opciones. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente, comenzamos a multiplicar como estamos acostumbrados a resolver ecuaciones. ¿De acuerdo? Pero antes, pero antes, debemos hacer alguna restricción aquí. Una restricción que de repente nos pueda salir o, bueno, lo podemos tomar en cuenta más adelante al final cuando tengamos las respuestas. ¿Qué restricción debemos tener en cuenta? Para que esta fracción exista, debemos entender que el denominador ¿qué debe ser? Debe ser diferente de cero, ¿no? Recuerden que no existe el 8 entre 0 por si acaso, no existe el 7 entre 0, no existe. Es un absurdo esto de aquí. Entonces, al decir eso, decimos que el 2x menos 3, primera restricción lo vamos a colocar aquí como algo para recordar, restricción, que el denominador en este caso el 2x menos 3 debe ser diferente de cero. Entonces, simplemente lo tratamos como si fuera una ecuación, le diríamos 3, 2x, x diferente de 3 medios. ¿Por qué es importante esto? Porque al final puede ser, no digo el caso, puede ser que al resolver las ecuaciones me salga un valor que sea diferente de 3 medios. Ah, ya. Entonces, si me sale un x de estas dos respuestas, porque van a salirme dos respuestas para x, me sale una que es 3 medios, simplemente lo tacho esta opción y considero solamente un resultado para esta ecuación. ¿Te dan cuenta? Siempre debemos notar las restricciones que pueden haber aquí, ¿de acuerdo? Las restricciones. Luego ya se trata como si fuera una ecuación normal. ¿De acuerdo? Ahí está. Y aquí lo solemos por ecuaciones, 3x más 8. Obviamente debemos conocer ecuaciones aquí. Para ver este video necesitamos saber ecuaciones. Por si acaso, 4, 2x menos 3. Paso a multiplicar. Multiplicación distributiva. Si estás perdiendo aquí, hay que repasar ecuaciones. 4 por 2x, 8x menos 4 por 3, 12. Tendríamos 3x más 8. Coloco aquí el 8x. Este 3x pasa a restar. Tendríamos 8 menos 12. Pasa a sumar. Y tendríamos la respuesta ¿cuánto aquí? 8 más 12, 20. 8 menos 3x, 5x. ¿Cuánto obtenemos aquí? x es igual a 20 entre 5, 4. Primera respuesta. Primer resultado del x. ¿De acuerdo? Ahora vamos con esta opción 2. ¿Cuánto es el valor negativo? Nuevamente, 3x más 8. Igual, menos 4. Multiplicado por 2x menos 3. Multiplicamos distributivamente. Así de fácil de matemáticas. No es complicado. Hay que analizar nada más el porqué. Tenemos acá 3x más 8 igual a menos 4 por 2 menos 8x. Menos por menos me da más 4 por 3 son 12. 12 baja, 8 pasa a restar. 3x más 8x. 11 x. 12 menos 8, 4. x es igual a 4 onceavos. 4 sobre 11. Nada más. Ahora, las dos respuestas no hay restricciones aquí. La restricción no me permite no hay ninguno 3 medios. Mejor dicho, si hubiera salido 3 medios lo hubiéramos anulado simplemente y hubiéramos tomado el otro. Pero en este caso no lo es. Así que la respuesta simplemente ¿qué es? Estos dos valores. Nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer cuando tengan este tipo. Todo lo que está dentro del valor absoluto lo igualan tanto al 4 positivo como al valor negativo también del 4. Nada más. Si aquí fuera 3, al 3 y al 3 negativo. Si aquí fuera 2, 2, 2 negativo. Nada más. Eso es todo. Y no se olviden de la restricción. No se olviden de la restricción que estoy colocándolo aquí. Que al ser una fracción el denominador tiene que ser diferente de 0. Hay que culminar aquí diciendo la respuesta. El conjunto de solución es igual 4 y 4 sobre 11. Estos son los dos valores que puede tomar el x en este caso de las ecuaciones de valor absoluto. Nada más. Eso es lo que deberían hacer. Espero que te guste el video. No te olvides de dar un like, suscríbete al canal y comparte el contenido. De esa manera ayuda bastante el canal. Obviamente hay que el canal siga creciendo. ¿De acuerdo? Ayúdame de esa manera y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!